Más Courses, el lugar para comprar y vender maquinaria industrial y camiones de segunda mano. Desde el 2001 hemos estado ayudando a vendedores y compradores de maquinaria industrial y camiones de segunda mano a encontrarse de manera online. Estamos en 58 países con un equipo de más de 100 empleados que operan desde nuestras 28 oficinas alrededor del mundo. Nos especializamos en 6 sectores, transporte, construcción, almacenaje, agricultura, forestal y jardinería. Encontrarás más de 450.000 anuncios de maquinaria industrial y camiones a la venta provenientes de más de 6.000 vendedores profesionales que se encuentran cerca de casa y alrededor del mundo. Tenemos una gran presencia online, con más de 4,5 millones de visitas por mes de compraventas, distribuidores, marcas, comerciantes y más. Más Courses, la plataforma de clasificados online de maquinaria industrial y camiones de segunda mano. Con nuestra búsqueda rápida y detallada encontrarás exactamente lo que estás buscando. Procedente de la mejor selección local e internacional de equipos de segunda mano con vendedores de confianza. También ofrecemos una gran selección de productos y servicios para profesionales y distribuidores del sector industrial.